Continuamos con los videos diarios desde la montaña mágica de Siloé, este sábado 23 de diciembre de 2003. Como de costumbre, pedaliendo por la vida, pedaliendo por la salud, en la mañana, mediodía, en la tarde, cuando tengas tiempo a ese ejercicio, vete a cualquier parque del mundo, porque en cualquier pueblito, en cualquier ciudad del planeta Tierra, existen estos parques y por ende estas máquinas saludables. No hay disculpas para que te quedes sentado en la casa, te quedes acostado, haz los ejercicios diariamente, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, sal también con las mascotas como ellos a hacer ejercicio, porque las mascotas también necesitan hacer ejercicio. Hoy es sábado 23 de diciembre de 2003, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo a ese ejercicio. 5, 10, 15, 20 minutos de río que hagamos diariamente, y lo debemos de combinar también, comer más las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas, tomar bastante agua. Vamos a ver más duro, este sábado 23 de diciembre de 2003, el hombre ya descansó con su cicla, tampoco hay que acelerar la marcha, uno puede comenzar con 5 minuticos, 10 minutos, y vas avanzando. Camina, trota, monta en bicicleta, pero si no quieres hacer los ejercicios a cielo abierto, lo puedes hacer en el calor de tu hogar. Hoy es sábado 23 de diciembre de 2003, a vísperas de la Navidad, a vísperas de la noche buena, y obviamente, como de costumbre, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. I will like que tú estés al otro día, people, Merry Christmas, Happy New Year, for everybody, Feliz Navidad, mis pros periñones para todos, todas y todes. Muy duro desde Siloé, Cali, Colombia.